La poca disciplina física, mala alimentación, deplorables condiciones para hacer ejercicio, entre otros, son algunos factores que ha provocado que la Policía Nacional cuente con agentes con sobrepeso que difícilmente podrían ganarle la carrera a los delincuentes. Bajo ese escenario, los expertos recomiendan que la institución está en la obligación de mejorar esa situación. El Estado tiene que garantizar que nuestros policías puedan tener las condiciones para poderse mantener en un estado físico adecuado que le permita cumplir sus funciones y hacerlo con eficiencia. Por otra parte, analistas en temas de seguridad consideran que la Policía Nacional debería poner a quemar las calorías de más desde la escala básica hasta la cúpula policial. Solo con el ánimo de que los superiores le den el ejemplo a la escala básica y que los practicantes que están en el campo también le den el ejemplo a los que están en la escala administrativa. Los ofrecidos por los conocedores en la materia indican que en la institución hay bastante actividad sedentaria, pero que sí es necesario revelar.